Cintia Juárez me pregunta que si el narcisismo también se da en personas de baja posición social. Nunca hemos hablado de posición social en estos vídeos, en ninguno de los que yo he realizado. El narcisismo es algo que va con la condición humana, independientemente de la posición social, cultural o laboral que pueda tener cada uno. Igual existe narcisismo en la población humilde, que en la población más adinerada, todo el mundo está sujeto a este tipo de trastorno. Este formato de YouTube es un formato breve que es muy adecuado para responder las preguntas que me hagáis. Así que si tenéis alguna duda y queréis que os la responda, podéis hacerme las preguntas en los comentarios y totalmente encantado os la responderé. En caso de que veáis que no respondo de forma inmediata, no os preocupéis, hacerme la pregunta de nuevo porque hay veces que son tantas preguntas que algunas se me pasan. Si deseáis participar en el canal, podéis uniros en la pestaña que hay debajo y así podéis colaborar con todos esos gastos que se originan, ya sea de cámaras, de luces y de todo lo demás. Os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.